Música Imagino que mañana estás en el piso que sigues girando después de la victoria Me mata el pollo, leo Sorry muchachos, me quedo a bucear, le cambio por una ballena ¿No volvés a Buenos Aires entonces en todas las semanas? No, me quedo acá, me iba a bucear de verdad, me iba a bucear Cábala encima No, encima a vos te dije no, la verdad, la promesa Si, ahora tengo que cumplirla, ¿sabes el frío que tengo? Me voy a angripar ahora encima La verdad que muy feliz, una carrera brillante Yo voy a agradecer a Maxi Juárez El equipo de Gabriel Furlan, un auto brillante, me han entregado Y bueno, contento por la victoria Costó, pero llegó en un buen momento Como para ponernos a tiro en el campeonato Va a ser difícil, se descontó puntos Pero no se descontó lo que por ahí uno hubiese querido, ¿no? A la punta Pero estoy muy confiado, cuento con un gran auto Y quién te dice si nos podemos dar el batacazo, ¿no? En la última fecha del año, así que muy feliz Si querés saber qué decía Gabriel, estaba asustado ¿Qué pasa que no acelerá? ¿Qué pasa? Se está rompiendo Y bueno, nada, la verdad que llegamos con lo justo, pero bien 56 a 48, abierto más que nunca el campeonato Sí, la verdad que sí, así que bueno, contento Parecía al principio que no podíamos y después se dio Así que bueno, ahora hay que disfrutarlo Nadie tenía en cuenta esa goma delante de la izquierda Porque ahí se lo rompió a todos Después de las primeras vueltas que quedaste en noveno Se complicaba, ¿no? Se complicaba, no me salió en algunas maniobras Arranqué muy bien la carrera, estaba cuarto Cuando fui a pasar a Rafa, no nos entendimos Y ahí se me metió Matías, de ahí quedé mal ubicado Después me recuperé de vuelta Lo intenté pasar al pato que se pasó acá en la cura Y quedé por fuera Entramos a la par y me sacó para afuera Típico de carrera, se nos entraban dos autos No tengo nada que decir Y ahí quedé a 11 Y de ahí empecé a remontar Pasé algunos autos, nos rompieron gomas Y me pude venir No podíamos encontrar el camino Creo que tuve el mejor auto en la final Agradezco a todos los RB y a Maxi Juárez Mucha goma izquierda rota Cuidado tuyo, experiencia Sí, pero también un poco de suerte Y un buen auto, una buena puesta a punto Creo que son tres factores importantes Para una carrera de esta característica Se abre un campeonato para todo el mundo Yo no, me parece, ¿no? No, no sé, sí Tengo chance Mientras tengamos chance Es bueno, es bueno Que con 4.0 Lleguemos con chance Chau Era un fin de semana que había que jugarse Y bastante Salió muy bien La verdad que es una carrera Que va a quedar para la historia nuestra Mía personal Es la carrera más difícil Que me tocó abajo de un auto de carrera La verdad Corrieron los dos Una carrera increíble Tengo que agradecerles públicamente Por lo que hicieron arriba del auto La actitud de Fontana De bancar a Rafa en la última vuelta Yo le di la orden de hacerlo De que me ayude con eso Y lo cumplió al pie de la letra Y son grandes profesionales Fontana un campeón No lo voy a descubrir yo Y el Rafa Creo que va camino a hacerlo Prontamente Así que Llegamos a definir a la última carrera Que es el objetivo de cualquier equipo Pero hoy Los puntos se los llevaron los pilotos Te animás a soñar, ¿no? Con el 1 Hoy quiero Hoy no creo que duerma Digamos, no sé si me animo a soñar Hoy todavía estoy tratando de entender Por qué pudimos ganar una carrera así Porque creo que hay que Con estas cosas se aprende mucho Hoy me llevo de acá Mucho más que 38 puntos Me llevo una experiencia de vida muy valiosa Una carrera atípica La verdad que una pena Porque habíamos hecho todo perfecto hasta ahí Hasta que se rompió la goma Veníamos ganando bien Y de golpe no me avisó Se rompió el neumático Que se le rompió a todos Muy atípico, inesperado Una pena que sea así Porque es una definición En esos momentos muy importantes Y no debería pasar No creo que es un tema de rever Por parte de la categoría Está muy bien el desgaste Creo que cayó el espectáculo Pero la rotura no Aparte es peligroso Sorpresa, sorpresa y media Tanta rotura del neumático Delantero izquierdo Sí, la verdad que no me lo esperaba Creo que subestimamos el circuito Capaz que fue En parte lo asumo como un error mío Un poco lo que ocurrió Y en otra parte Creo que se corrió demasiado rápida la carrera No se cuidó para nada la goma Que es lo que normalmente hacemos En todas las carreras Pero bueno, finalizado el sprint La verdad que creí que Que el desgaste no era excesivo Que se iba a poder correr rápido Y por eso no le insistí A los pilotos que cuidan la goma En la primera mitad de carrera Como hacemos normalmente Clarísima explicación de Maxi Juárez Por lo menos alguien que sepa Saber por qué no terminaron Y por qué algunos sí ganaron Sí, también me quedo con el resumen De lo que decía Agustín Que es perfecto lo que tiene que suceder Que haya desgaste Pero que no rompa la goma Sí, y felicitaciones al jefe de Motorsport Brillante carrera Merecida victoria Muy contento por el Rafa Moro Que es un gran pibe Que va a estar definiendo el campeonato Un piloto que corre en una sola categoría Lo cual no es cosa fácil Bueno, el domingo al mediodía Me bebí Top Race De pe a pa ¿Me mostrás el TN? Quiero saber cómo salió campeón Moriarty y Chapur Muy bien Así salió campeón Emanuel Moriarty Y también Facu Chapur Clase 2 y clase 3 del turismo nacional Tiene nuevo campeón Felicitaciones para ellos Pausa Y después de la pausa Nos metemos ya con el rally Dale La clase 2 está de fiesta La clase menos del turismo nacional Coronó su campeonato ayer En el nuevo autódromo de La Pampa El cordobés Facundo Chapur Se consagró campeón Con tan solo 18 años Siendo el monarca más joven de la divisional El cordobés llegó séptimo Y eso le bastó Para levantar la copa En tanto la victoria en esta última fecha Quedó para Damián Romero Que logró su primer triunfo en la categoría Escoltado por Matea Machuca Y Lucas Baniera La clase 3 con un nuevo rey Emanuel Moriarty Que logró el campeonato En esta última carrera de La Pampa Con el Ford Focus Le sobró para ser el nuevo monarca Debido a que sus rivales se fueron cayendo Durante la competencia Tuvo un emotivo final Una pelea entre Di Palma Que aprovechó el roce En los últimos metros Entre Piumeto y Estivil Que al superar a Pesini Se tocaron Y eso le dejó el camino libre Para que en la última curva Josito Di Palma Se alzara con la victoria En el campeonato Moriarty campeón Subcampeón El Tato Bocio Y tercero Pablo Piumeto ¡Suscríbete al canal!